¡Hola Diamantitos! Yo soy Mila y hoy día les traigo un vídeo colaborativo de San Valentín con youtubers chilenas. El link de todas ellas va a estar en la cajita de información para que pasen y se den una maratón de vídeos de San Valentín. Y lo que yo les traigo hoy día es una ampolleta foco romántico. La verdad es que la idea me pareció súper linda, la vi hace unos dos años en internet, una foto, y nunca lo había hecho así que este año dije lo voy a hacer porque me pareció así como muy 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 cute. Y no solo se lo puedes dar a tu enamorado o enamorada, también se lo puedes dar a un amigo o una amiga porque es como muy lindo y puedes personalizarlo como tú quieras, no tienes por qué ponerle un corazón. Si eres más hábil con las manos puedes también escribir como un nombre con el alambre, yo la verdad es que con suerte hago el corazón así que no me quise arriesgar más. Así que vamos a ver cómo se hace. Necesitamos una ampolleta, cuchillo y tijeras, un alicate, alambre, el mío es número 22, silicona, una caja de fósforos, y para decorarla estoy utilizando este guachitín. Con mucho cuidado debemos cortar la base de la ampolleta, para eso estoy utilizando el cuchillo y simplemente debemos enterrarlo con fuerza, pero con la precaución de no romper el foco y es por esto que yo estoy utilizando un trapito para firmarlo porque me pareció más seguro que apretar el vidrio directamente, aparte así evitaba ensuciar un poco la ampolleta. Y seguimos cortando hasta sacar toda la base. Como pueden ver hay un piquito de vidrio que debemos romper, para esto yo utilicé tijeras y alicate, y como romper el piquito no causó ningún efecto de lo que está dentro de la ampolleta, empecé a sacar esa cosa media café para que me sea más fácil romper el vidrio de adentro. Y ahí estoy destrozándolo con el alicate, recuerden tener cuidado con los pedazos de vidrio que salen volando. Al final nos tiene que quedar un orificio así. Para hacer los corazones vamos a agarrar un pedazo de alambre y lo vamos a doblar por la mitad. Y para que quede mucho mejor, aprieto donde doblé con el alicate. Ahora debemos abrir el alambre y hacer el corazón como lo estoy mostrando, llevando una punta al doblez para hacer una mitad del corazoncito y luego repetir con la otra punta. Como son corazones pequeños se hace más difícil, pero se pueden ayudar con el alicate para que les quede más bonito y les sea un poco más fácil de hacer. Y para que no se desarme el corazón, vamos a enrollar el alambre sobre sí mismo. Repetimos el proceso y tenemos dos hermosos corazones. Y como yo quiero que uno sea más largo que el otro, voy a cortar uno para que sea más pequeñito. Con esmalte rojo voy a pintarlo porque creo que así se verían más lindos, más como corazones. Y luego dejo secar. Estoy decorando mi caja de fósforos con esta cinta, pero si ustedes tienen un pedacito de madera o una caja más bonita, es mucho mejor. Yo quería conseguirme un pedazo de madera, sentí que hubiese quedado más bonito, pero igual mi cajita de fósforos decorada salva bastante. Ahora debemos poner silicona caliente en el centro y en el video puse poco, pero la verdad es que hay que poner harto más y dejar secar para así poder enterrar los alambres en la silicona. Nos debería quedar algo así, que es como quiero que se vea dentro de mi ampolleta. Ahora ponemos más silicona para poder pegar nuestro foco y que este no se mueva de su lugar. Ahora con cuidado metemos los adornos dentro del foco y presionamos bien hasta que la silicona endurezca. Y ese sería nuestro foco romántico terminado. Es una idea muy linda y muy romántica para estas fiestas. Y lo mejor es que no tienes que gastar mucho dinero, los materiales son súper, súper baratos. Entonces no es necesario gastar grandes dinerales en un regalo para que se vea bonito. Además, como está hecho por ti, está hecho con amor. Y eso es lo más importante. Como dije anteriormente, también se lo puedes dar a alguna amiga. Yo por ejemplo la voy a dejar en mi pieza como decoración. Aprovecha el día de San Valentín para decirle a las personas que amas lo que sientes. Díselo a tus amigos, díselo a tu familia, díselo a tus mascotas. Porque no siempre tenemos la oportunidad o no siempre se nos ocurre decirle a la gente. Y muchas personas están en contra del día de San Valentín porque lo ven muy comercial. Y que el amor se tiene que demostrar todos los días. Pero ¿por qué el amor, si algo tan lindo, no va a tener un día para ser celebrado? Yo creo que está bien. Y recuerda, no importa si no tienes pareja. Yo, en mi caso, estoy sola. Y lo celebro con mis amigas. Salimos, nos juntamos, comemos algo. Y si no se puede, no importa. Tengo a la borda, tengo la tele, tengo el computador. Así que los invito a no deprimirse. Si están solas en esta San Valentín, no es el fin del mundo. Y se me está acabando la memoria de la cámara. Así que me despido con un abrazo gigante, gigante. Y yo, como ves el día de San Valentín, les voy a decir a ustedes que yo los amo. Cuanto los aprecio y les deseo un excelente, excelente San Valentín. Y tenía que decírselos porque los quiero muchísimo y estoy muy feliz de estar aquí en YouTube. Estar haciendo videos para ustedes. Y que ustedes le pongan dedito arriba, que los comente, que la gente se suscriba. Son lo mejor, lo mejor que me ha pasado. Nos vemos en el próximo video. Y pasen una hermosa semana.